Mucho cine familiar y propuestas terroríficas trae la cartelera del último fin de semana de agosto, a la que regresa Jonás Trueva. Lo hace con una comedia, Volveréis, en la que una pareja decide separarse, para sorpresa de todos, después de 15 años juntos, pero es que además lo quieren celebrar con una fiesta. Para quienes dudan sobre las virtudes de la inteligencia artificial, mejor que no vean diabólica, cinta en la que los curtis descubren que lejos de hacerles la vida más fácil, su asistente para el hogar la convierte en una pesadilla cuando decide qué es lo mejor para la familia. Terror y mucha sangre trae el Cuervo, remake de su antecesora de 1994 del mismo título, en la que Eric Draven y Shelley Wester son brutalmente asesinados y alcanzados por los demonios de su oscuro pasado. La cinta familiar, un regalo para papá y mamá, propone un corto viaje al pasado con tres hermanos para evitar que sus padres se separen. La propuesta animada viene de la mano de héroes de Central Park, que son una marioneta que recuerda mucho a Don Quijote y un osito de peluche que unen sus destinos para vivir una aventura épica en Nueva York. Completan la cartelera Bonnard, el pintor y su musa, biopic del artista francés Pierre Bonnard, que profundiza en su relación con su musa y compañera Marte, y los documentales es el método de Farrer sobre un profesor que envía a sus alumnos las cartas que escribieron a su yo adulto hace 20 años y el eco, poético repaso por la vida rural de un pueblo perdido de México a través de los ojos de unos niños.